... Así entonces yo te voy a explicar algo. Ve, tal vez los padres de esos niños, mi amor, no tienen el conocimiento de Dios, por eso sus hijos se burlan, pero tú no te preocupes, mi amor, tú no lo haces para que ellos te vean, sino para agradar a Dios y agradecerle que tienes alimento frente a ti. Sí, pero me pongo triste, a veces no quisiera hacerlo para que no saliera mucho, pero en mis pensamientos apareces tú y mejor oro para estar bien con Dios y no con ellos. Sí, mi amor, y cuando seas grande te vas a acordar de cómo luchaste ahora, ya verás, si eres obediente y cumples con lo que Dios quiere que hagas, no te preocupes, mi amor, Dios te va a respaldar el tiempo. Si tú eres obediente y tú sigues lo que Dios quiere que hagas, pero no te preocupes, yo voy a orar por ti. ¿Quieres que oramos? Sí, mamá. Señor, te doy gracias por la vida de mi hijo, te pido, Señor, que lo protejas, Señor, y lo cuides de Dios. En el nombre de Jesús, amén. ¿No llegaste? No, todavía estoy en la escuela, fíjate, que no requieres de aquí. No me hables así. Mira, te voy a traerse una nota y la maestra quiere verme en dos días, dos días. Ya no sé qué hacer contigo, hijo. Siempre tengo que hagas algo y haces todo lo contrario. Esa maestra todo exagera, ya vas a ver cuando llegues a la escuela lo que te va a decir. Todo exagera. Si voy a ir, ¿sabes qué? Voy a ir. Pero esta vez no me voy a confiar de ti, papá, hijo. Y voy a pedir un traductor, porque la otra vez no me tradujiste bien, ¿oíste? ¡Gracias! ¿Estás seguro que no se te va a olvidar, hijo? Porque ya no te lo aprendiste bien. Sí, ma, me lo aprendí antes de estarme, ya me lo sé completo. Entonces, tenés manos y nos vamos para la iglesia. ¡Gracias, José! Acúrase que ya es tarde, quiero llegar a la iglesia. Blah, blah, blah. Ay, no sé ni para qué vamos a esa iglesia. Me quitan todo. Juego de videos, el 10. No me dejen hacer nada ahí. Además, ya me burí. Y todavía no estoy listo. Pero, ¿quién te ha dicho que la iglesia tiene que llevar juegos de videos? ¿Quién te ha enseñado? Ok, papá, ya está listo, está bien, te quedas. Pero, ¿sabes qué? No te quedes jugando, papayito, ¿ok? Al menos termina la trae de la escuela. Y al rato lo sé. Proverbios 22.6 Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Años más tarde, Pablito y José no son más unos niños. Ma, quiero pedirte un favor. ¿Sabes? Quiero que me ayudes a orar. Ya casi termino la escuela. ¿No es maravilloso? Pero necesito estudiar para pasar unos exámenes que tengo pendientes. Tú me has enseñado que la ayuda de Dios puede mucho, que la oración puede mucho. Y que dos personas unidas pidiendo por una sola cosa, Dios la dará. Yo te pido que tú me ayudes a orar porque solo Dios puede darme la sabiduría, el entendimiento para poder entender bien. Claro que voy a orar por ti, hijo. Como siempre lo hago. ¿Sabes? Me da gusto que tomes en cuenta a Dios en todo lo que hagas, en todos tus proyectos, hijo. Sigue así. Siempre. No te dejes de la mano de Dios. Él siempre va a ayudarte. Siempre va a estar a tu lado. Y desde luego, hijo, siempre, siempre, cuando quieras, yo aquí voy a estar. Como tu madre que soy, voy a apoyarte. Voy a darte las ganas, hijo, que tú necesitas para salir a el lado. Pero siempre de la mano de Dios. Así es, gracias. Gracias. Aplausos. 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 Todo lo que dijo te molesta cuando cumple 18 años. Ey, mírame, solo dos veces me quedo viviendo aquí en esta casa y no me voy a volver a ver jamás. Después no quiero verte llorando. Si no has terminado la escuela, ¿qué vas a hacer? La escuela, la escuela y tú, y tu iglesia ya me tienen harto. Dejo la escuela y ya tengo que un trabajo. Y así, hacemos que comprar lo que quieran, ponemos las tareas donde quieran, los aletas no se peguen la gana. No sé equivocados. José, José, hijo, siento que te estoy perdiendo. No me toques. Espérame, escúchame, siento que te estoy perdiendo. Deja, no te pasa. Has sido rebelde todo el tiempo, hijo. Debe ser más exigente contigo. Es tú lo que sembraste, es lo que estás recibiendo. No me estés diciendo nada. Escúchame, escúchame, enseñarte que me respetaras como a tu madre que soy, hijo. Tu padre, José. Tu padre, ¿cuál padre? Si no habíamos nunca estado en la casa cuando necesitabas con consejo. Solo trabajando pasado. Sí, porque ha hecho de todo para ganar dinero, para comprar tu gusto. No me venga con esa ridiculiza ahorita. José, José, espera, no dejes en la escuela. Déjame tranquilo. José. Mamá, ¿ya estás lista? Claro que sí. Mira que se nos hace tarde, mamá. Pero antes quiero hablar contigo, siento. Sí. ¿Sabes? Hoy es un día muy especial en mi vida. Es el día de mi graduación, mamá. Sé que para ti también lo es. Sí. Solo quería decirte que me siento muy orgullosa de usted. Que la amo. Y que me doy gracias a Dios por haber tenido una madre como usted. Que a pesar de haber no tener padre, usted fue padre y madre para mí. Me enseñó los valores. Y más aún mejor, los valores cristianos. Y me dio un padre celestial. Me ayudó a conocerlo. Y a saber que en él todo se puede. Cuando yo era niño, me acuerdo que tú me decías y cosas no entendían. Pero ahora veo el sacrificio que tú hiciste, las lágrimas que tú rodaste. Le doy gracias a Dios por obtenerla. Pero ¿sabes una cosa? Algún día voy a estar con Dios. Y le voy a decir a Él, si me permite volver a vivir. Que si quiere, Él cambie todo lo que tenía acá en la tierra. Pero que lo único que no cambie, y que lo único que no me cambiaría, fuera usted. Porque fue una gran madre. Fue un ejemplo para mí. Y simplemente esta es la siembra. La cosecha de lo que usted ha sembrado. Gracias mamá. Gracias le doy. Gracias le doy por toda la enseñanza que me ha dado usted. Ay padre. A partir de hoy serás todo, ¿no? Gracias a Dios. Y pudiste llegar a este día. Gracias mamá. A partir de hoy serás todo un ingeniero. ¿Ves cómo valió la pena? Pues sí mamá. Tanto esfuerzo. Y que tú hayas agarrado de la mano de Dios. Y todos los enseñanzos que yo te enseñé. Valió la pena hijo. Ya no eres más mi padrito. Ya no eres más mi padrito. Ya fue el único cuando te llevaba de mi mano para ir a la iglesia. Ahora eres tú, hijo. Que me lleve de tu mano. Estoy muy orgullosa, papá. Y de tu mano. Y de tu mano. Y de tu mano. No eres más mi padrito. ¡Aplausos! Gracias. ¡Gracias! Con los padres de José Altamirano, por favor. Sí, bueno, soy el agente Rodríguez. Con la novedad que le tenemos detenido a su hijo en hasta su 7. Los cargos son muchos. Posesión de armas, posesión de drogas ilegales, soborno a las autoridades. También se le acusa de robo y asalto. No hay fianza para él. El joven Altamirano se ha metido en serio problema con la ley. Tiene que pagar un buen abogado porque la pena puede ser por muchos largos años. ¿Ahora qué hicimos con nuestro hijo? Lo hubiéramos educado desde niño. ¿Qué hicimos si tú nunca estabas en casa? Él siempre me decía, nunca está mi papá para que me dé un consejo. Es tu culpa. Es tu culpa. Porque yo paso trabajando todos los días y tú te quedas en casa sin hacer nada. Pero no hay más de hacer. Ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Gracias. 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 Gracias.